Tal parece que la palabra todos, 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 todos a la que se refiere el Papa y los que están empeñados en construir este camino sinodal, este proceso en la iglesia católica es una pura farsa y solo los que ellos quieren o piensan como ellos son esos todos, todos, todos. Porque en realidad debemos hacernos una pregunta para reflexionar. En este camino sinodal, en este proceso de escucha de la iglesia católica, ¿realmente todos somos incluidos? ¿Todos son escuchados? Alemania, como siempre, que es la pionera del camino sinodal, nos ofrece un ejemplo de que esto es un fraude y que es una mentira. ¿De qué se trata? Vamos a verlo a continuación. Habemos Papam, Cardinalem Fratzinger. Eso de que todos son incluidos en la iglesia católica es una farsa, farsa enorme. Mis queridos hermanos en Cristo es pura mentira. Los sinodales solo escuchan a quien piensan como ellos, a quienes hablan y opinan como ellos, a quienes van en la misma dirección que ellos. Son los protegidos, son los escuchados, son los incluidos y son los que merecen la pena estar ahí. El ejemplo que tenemos a nivel mundial es muy claro. Por ejemplo, el Club La Banda, solo los que piensan como ellos tienen derecho a denunciar, a exigir, a demandar. Son los que ganan en los tribunales, solo ellos, los que defienden la doctrina de Cristo, pierden en los juicios. Es muy, muy importante esto. Ahora, en la iglesia católica pasa lo mismo. El Papa Francisco no invitó a Stricklet al sínodo. No ha invitado a Burke al sínodo. Son muchos los ejemplos que podemos tener que solo se les da el micrófono. Solo se les da la voz a los que piensan y quieren llevar la iglesia hacia el protestantismo, hacia el nuevo orden mundial. En Alemania tenemos un caso que es muy interesante, mis queridos hermanos en Cristo. Estamos viendo cómo Alemania se ha desviado de la fe de la iglesia católica. Y los laicos, como esta señora que tienes allí, es la que ha dado máximo ejemplo del asunto. Esta mujer ha dicho muy claro, en Alemania hay dos partidos, aparentemente dos grupos. Uno que defiende la sana doctrina, que está más atento ahí, que defiende la vida, que defiende la familia natural, como Dios la quiso, la familia como Dios la quiso. Estos están automáticamente excluidos. Esta mujer ha dejado claro ese mensaje, que es la presidenta del comité de los laicos en Alemania. Recuerden que en Alemania la iglesia católica está dirigida también por los laicos. Son los que tienen peso en la iglesia católica. Y este comité de laicos ha dejado bien claro que no hay lugar en los comités o en los puestos eclesiásticos para personas que no piensen como el sínodo debe de pensar. Me explico un poquito. El sínodo piensa que se favorezca la libertad o el libertinaje sexual. Sodoma y Gomorra, para que quede claro, bien marcadito. El sínodo piensa y cree que se deben ordenar mujeres, que las parroquias deben ser gobernadas por laicos, que se deben ordenar hombres casados y que se debe quitar el celibato sacerdotal a los que ya están. El sínodo también promueve que los laicos manejen las iglesias, que se haga una iglesia protestante gigante de la iglesia católica en Alemania, entre otras cosas más. Que se cambie la moral sexual, ya lo dije, y que se quiten los pecados de los manamientos, sobre todo los pecados sexuales. Eso es lo que dice más o menos el sínodo en Alemania y a nivel mundial. Hay un grupo en Alemania que se hace llamar Provida, que es Vox, 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 si se llama. Y este grupo ha querido participar en las conferencias, ha querido participar en los asuntos sinodales. Sin embargo, se le ve el acceso negado por esta mujer. Dice que ellos deben ser excluidos, que no se les debe escuchar, que no se les debe invitar a las reuniones. Y sobre todo, que se olviden de que los laicos o el comité de laicos, prohibido incluso por Roma, les dé un puesto o puedan ocupar cargos en la iglesia católica. Todo el que no piense como piensa el sínodo, todo el que no vaya hacia donde va el sínodo, no merece estar ahí. Entonces, el Papa Francisco, en sus afirmaciones y sus discursos, hace el llamado a todos, todos y todos. ¿Pero quiénes son todos? ¿Quiénes son todos? Porque esta mujer laica está diciendo que nadie, nadie, nadie que no piense como ellos puede estar ahí. Entonces, tenemos un desequilibrio enorme en esta situación. Porque por un lado nos dicen, todos caben en la iglesia. ¿Quiénes son todos? ¿Se escucha la voz tradicional? ¿Se escucha a los obispos tradicionales? ¿Se les da el micrófono a los obispos pro vida? Porque tenemos ya que seleccionar así los obispos, llamarlos pro vida. Todos deberían ser pro vida. Pero no todos son pro vida. Pónganse el maquillaje que quieran. Pónganse los obispos, el nombre y apellido que quieran y el pretexto que quieran. No todos son pro vida. Entonces, ¿se les debería de llamar así? No. Hay unos obispos pro vida y otros no. ¿Sólo los obispos que favorecen Sodoma y Gomorra pueden estar en el sínodo? ¿Sólo los que merecen el micrófono? ¿En realidad se escucha a todos? ¿Por qué no se escucha a Strickland? ¿Por qué no vamos a ver la voz de Strickland en el sínodo? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué Jace Martin sí y Strickland no? ¿Por qué Jace Martin sí y Burker no? No, son cosas que te están dejando ver con la realidad que es mentira lo que están diciendo. Que no todos, no hay lugar para todos. Que no todos van a estar ahí hablando. Que no todos van a defender la iglesia. Que lo que se está buscando ahí es un cambio radical. Muchos apostaban a que el izquierdismo, el comunismo, había infectado a la iglesia católica. Y parece que sí. Porque es muy raro que las medidas izquierdistas que están tomadas en todo el mundo se apliquen también en la iglesia católica. Y entonces nos vamos a hacer una pregunta. ¿Es casualidad que no creo? ¿O la iglesia está siendo sucumbida por el... O sucumbió ante el comunismo? ¿Es casualidad? ¿O la iglesia dobló su rodilla ante el izquierdismo? Porque los países izquierdistas están sucumbiendo ante la ajena de los lobbies en todo el occidente. Y la iglesia católica va por el mismo nivel. Apoyando, justificando el mal llamado derecho. Justificando los pecados sexuales. Justificando la protestantización de la iglesia católica. Y otros países lo hacen igual. Apoyando el club La Banda. Pero esta mujer dice una cosa muy dura. Nadie que piense distinto podrá entrar a participar en cargos de la iglesia. Ni mucho menos tendrá voz y voto en la iglesia católica. En Alemania. Pero es que en la iglesia universal está pasando exactamente lo mismo. Pregúntate tú. En tu diócesis. ¿Todos tienen voz y voto? ¿Se les escucha a todos en tu diócesis? Y si tú dices que sí. Pregúntate por qué no hay misa tridentina en tu diócesis. Los pocos que la tienen es una suerte. Suerte enorme. Pero la gran mayoría no la tenemos. ¿Por qué? ¿Porque se nos escucha a todos? ¿O porque esta señora está revelando una tiranía? Una tiranía que esconden los dirigentes del Vaticano en la actualidad para con nosotros los católicos. Tú decide. Tú saca tu conclusión. Ahí está la información para que te destruyas. Y para que no te dejes más engañar por parte de los izquierdistas que han ocupado o usurpado lugares altos en la iglesia católica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!